Toda la tierra tú reinarás, al anciano de Díaz cantar Tu gran dignidad Dios es sin igual, al anciano de Díaz cantar Toda la tierra tú reinarás, mi Señor Al anciano de Díaz cantar Tu gran dignidad Dios es sin igual, al anciano de Díaz cantar Toda lengua confesará, declarará tu gloria Toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será Y tu reino, anciano de Díaz No pasará No pasará No pasará Aleluya Oh, cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Nazaría siempre, oh Dios, por tu grande amor Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado Señor, quiero orar hacia todo lugar, que si tú estás conmigo, tienes contra mí Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Danaría siempre, oh Dios, por tu grande amor Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Danaría siempre, oh Dios, por tu grande amor Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Danaría siempre, oh Dios, por tu grande amor Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Danaría siempre, oh Dios, por tu grande amor Danaría siempre, oh Dios, por tu grande amor Danaría siempre, oh Dios, por tu grande amor Díganle, y gozo, queremos gozo, queremos gozo, queremos gozo, y gozo, queremos gozo, queremos gozo. Si tú tienes gozo, tú puedes danzar. Si tú tienes gozo, tú puedes danzar. Y gozo, queremos gozo, queremos gozo, queremos gozo, gozo, queremos gozo. Oh, gozo, queremos gozo, queremos gozo, queremos gozo, y gozo, queremos gozo, queremos gozo, queremos gozo. Aleluya. Si tienes más, cantarías sin parar por lo que hiciste en mí. Danzarías siempre, Dios, por tu grande amor. Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí. Danzarías siempre, Dios, por tu grande amor. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. No nos cansamos de alabarte. Sabe, hermano, un día usted y yo nos vamos a ir con el Padre. Amén. Aleluya. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo voy a morir. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo voy a morir. Y junto a Él, a mi hogar, a mi hogar, a mi hogar. Y junto a Él, les cantaré. Ante su trono, yo me postraré. Daré alabanza al Rey que vive. Adiós. 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 Antes cantaré, ante su trono yo me mostraré Daré alabanza al rey que vive, al rey que reina en Jerusalén ¡Oh sí! ¡Oh grande es el Señor! ¡Maravillosos sus prodigios! Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para vence ¡Una vez más! ¡Oh grande es el Señor! ¡Maravillosos sus prodigios! Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para vence Creo que un río de alabanza daré Solo antes lanzaré Pues ha cambiado mi lamento un baile Él ha cambiado mi lamento un baile Grande es el Señor Díganle un abrazo a usted ¡Oh grande es el Señor! ¡Maravillosos sus prodigios! ¡Oh grande es el Señor! ¡Maravillosos sus prodigios! ¡Maravillosos sus prodigios! ¡Oh grande es el Señor! ¡Oh grande es el Señor! Cantaremos de su poder Viva Jehová y bendita sea mi roca Cantaremos de su poder Cantaremos de su poder Viva Jehová y bendita sea mi roca Viva Jehová y bendita sea mi roca Viva Jehová y bendita sea mi roca Viva que Jehová y bendita sea mi roca Y a la presencia de Jehová te envió a la tierra A la presencia del Dios de Jacó A la presencia de Jehová te envió a la tierra A la presencia del Dios de Jacó Y tú viste, Omar, que oíste Tu ojo, la gente volví de atrás Y tú viste, Omar, que oíste Tu ojo, la gente volví de atrás A la presencia de Jehová te envió a la tierra A la presencia del Dios de Jacó A la presencia de Jehová te envió a la tierra A la presencia del Dios de Jacó Y con vicio a la peña en este aquel de agua, de agua, de agua viva Y con vicio a la peña en este aquel de agua, de agua, de agua viva Ahora salta Ahora salta Ahora salta ahora gira ahora gira ahora gira ahora gira ahora corre ahora corre ahora corre ahora corre para tu Dios ahora grita Aleluya ahora grita ahora grita para tu Dios y a la presencia de Jehová en la tierra a la presencia del Dios de Capo a la presencia de Jehová te challenges la tierra a la presencia del Dios de Capo Que convet准 la peña en el sangue de agua de agua de agua viva Que convet准 la peña en el sangue de agua de agua de agua viva Ahora Salta Ahora Salta Ahora Salta Para tu Dios Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu luz Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu luz Ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu luz Lai, 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 lai Él puso fiesta, fiesta del Señor Y declaramos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Y esta es una fiesta, fiesta, fiesta del Señor Y Dios se ha acordado, dedos olvidados Y Él ha proclamado, fiesta del Señor Con can Sí, Señor Con le Todos los hermanos, hoy nos congregamos Todos los hermanos, hoy nos congregamos Todos los hermanos, hoy nos congregamos Y hacemos fiesta, fiesta del Señor Lai, 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 la ¡Hey! 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 Y así que el pueblo de Israel, delegando tu poder Libertad veía suceder, entre jubilo y canción Oh, Señor, en tu presencia, gozamos hoy de aquel mismo poder Oh, Señor, en tu presencia, la casta de David podemos ver Y cantamos hoy Lai, li, 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 la, y la, y la, y la, la, y la, la, y la, y la, y la, 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 y la, la, y la, la, y la, la, y la. Prometiste en la restauración, en lugar del de adoración Y nos escogiste por amor como eterna habitación Oh, Señor, es tu presencia lo que oye en nuestro corazón Oh, Señor, es tu presencia el signo que leí tan Y cantamos hoy Ahora todos juntos, amén Dos veces Hey, 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 hey La, 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 la ¿Quién no diría que yo cantaría en tu casa, Señor? ¿Quién no diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¿Quién no diría que yo cantaría en tu casa, Señor? ¿Quién no diría Que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Decían de nosotros que no servíamos Decían de nosotros que no nos íbamos a salvar Pero aquí estamos, Señor Aquí estamos Tú haces a un indigno, digno Tú nos haces aptos, Señor Gracias, Señor Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Gloria, 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 aleluya Gloria al Señor Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Señor, mi Señor Cristo mi Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Amor Cristo mi Señor Tú eres Santo Solo tú Señor Solo tú eres Santo Señor Solo tú eres Santo 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 mi Señor Aleluya Gloria Aleluya Solo a ti papá Gloria Aleluya Gloria Señor Te adoramos Te adoramos Cristo Te adoramos Cristo Te adoramos Te adoramos Cristo Cristo Mi Señor Soy Dios Feliz Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Por ti me desespero Quiero llamar tu atención Y que me mires con pasión He de correr hacia tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi caso Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Y ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de Oh, sí, 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 sí Oh, sí, 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 sí Quiero ver Y ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Oh, por ti me desespero Señor Yo solo por ti me desespero Y he de correr hacia tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi caso Sobre alas de paloma Sobre alas de querubé Y ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de querubé 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 Yo por él Sobre alas de querubé Por él me desespero Hoy te adoramos Señor Hoy levantamos nuestra voz Porque estamos enamorados Me desespero por ti Señor Hoy recibe nuestra adoración Hoy recibe Señor Estas palabras Que salen de nuestro corazón Te amamos Dios Te amamos Dios Oh, abre tu boca Y empieza a enamorar a papás Empieza a enamorar a tu Dios Oh, inmenso amor Inmenso amor Que tú nos das Señor No nos cansamos de decirte Santo Dios Santo, santo Oh, te adoramos Señor Oh, levantamos nuestra voz Oh, Rey bendito Oh, Rey bendito Oh, Rey bendito Y recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, precioso, precioso Señor. Y pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo Dios. Pues tu nombre es santo Dios. Tú eres santo, rey. Oh, incomparable Dios. Oh, incomparable Dios. Incomparable Rey. Oh, grande en misericordia. No. Pecioso, maga, precioso. Pecioso. Pecioso is santo, santo therapist. Y ahora, precioso his lecturas. Agrego, chico. Pecioso es santo, soiltadio de Dios. Amén. Gracias, gracias, amén. Gracias, maravillosa, de mi amor a tus hijos, de que no ha perdido una sola batalla, y amén de la tierra, sin nuestro nombre, amén. 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 Gracias, Saint, que es la pago de cobertura de la Bacía y la Bacía que es la ciudad de Buenos Aires que es la ciudad real de la Bacía y la Bacía siente, siente, siente siente mi presencia siente mi ser a ti, dice el Señor porque ciertamente yo estoy en este lugar y yo soy el que te abrazo yo soy el que te cubro yo soy el que te doy fuerza dice el Señor Siente, 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 siente siente mi presencia siente mi abrazo porque yo te fortalezco en este día, dice el Señor yo te abrigo porque yo soy el Santo yo soy el Santo yo soy el Santo Señor a quien le temes te digo dice el Señor no he sido yo grande en tu vida pues, dice el Señor hoy te pregunto a quien le temes no he sido poderoso en tu vida pues, dice el Señor yo no te he renovado tus fuerzas cuando no las has tenido cuando te ha faltado en la mesa yo te he prohibido hija, dice el Señor que es lo que quieres hija, dice el Señor a quien le temes no temas de tus enemigos porque a estos yo los hago retroceder yo los hago retroceder yo he sido grande en tu vida y lo sigo siendo yo nunca cambio hija, dice el Señor eres tú eres tú la que te estás alejando paso a paso ven, dice el Señor ven, hija dice el Señor porque yo sigo siendo el mismo que ti hija, dice el Señor con propósito te tengo hija, dice el Señor no temas no temas dice el Señor dice el Señor dice la palabra de enseñanza dice el Señor gloria a Dios más de ti menos de mí luego voy que hagas así más de ti menos de mí más de ti menos de mí menos de mí ruego hoy que hagas así más de ti más de ti menos de mí menos de mí Dígale este Más de ti Ménos de mí Luego hoy que hagas así Más de ti Ménos de mí Más de ti Oh sí Señor Ménos de mí Luego hoy que hagas así Más de ti Ménos de mí Ménos de mí Ménos de mí Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios ¡Aleluya! 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 Ménos de mí Ménos de mí ¡Aleluya a la cara Senhor ¡Aleluya! Gloria a Dios